Los presupuestos que estamos terminando... El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha señalado que la única administración que ha consignado inversión para Valcárcel a través de partida presupuestaria ha sido la Junta de Andalucía. Ha recordado que ha asignado a este proyecto una primera inversión para este año de dos millones de euros de cara al inicio de la rehabilitación, dentro de los 29 millones comprometidos. La única administración que ha mostrado un compromiso firme con Valcárcel ha sido la Junta de Andalucía, ha sido el gobierno de Juanma Moreno, que en su presupuesto de este año ya ha marcado dos millones de euros para Valcárcel, mientras que el resto de las administraciones no lo ha hecho. El consejero ha lamentado que se trasladen versiones que no se corresponden con la realidad, según ha asegurado, a través de los medios de comunicación en referencia a las críticas vertidas por Diputación, Ayuntamiento de Cádiz y el Partido Socialista. Gómez Villamandos insiste en que la Administración Autonómica mantiene el compromiso para la nueva sede de Ciencias de la Educación en Cádiz y que las alegaciones presentadas al borrador de convenio deben situarse en un plano técnico para el mejor desarrollo del proyecto. A mí lo que me ha sorprendido enormemente es que un convenio que se tendría que haber resuelto de una forma técnica y además con diálogo y consenso, pues no hemos visto que se está resolviendo en los medios de comunicación. Recordar que entre las alegaciones presentadas por la Junta de Andalucía al borrador para firmar el convenio de Valcárcel, se ha solicitado confirmación de las aportaciones de Ayuntamiento de Cádiz en forma de inversión y no de exención de impuestos, o de la Diputación Provincial sobre si dentro de su aportación comprometida del 50% del coste del equipamiento, se incluyen también las pistas deportivas previstas. A mí me sorprende cuando el Grupo Socialista y la Diputación de Cádiz dicen que tienen un gran compromiso social con Valcárcel, cuando ellos, por un lado, no han hecho esa consignación presupuestaria y que frente a los 29 millones que ha comprometido la Junta de Andalucía, ellos solamente ponen tres. La Junta ha pedido además en sus alegaciones una mayor concreción sobre la posible financiación con fondos Next Generation a través del Gobierno Central.